En otro tema, el Centro de Operaciones de Emergencia anunció un simulacro sísmico de manera simultánea para las provincias de Santiago y Puerto Plata. La iniciativa responde a las medidas preventivas del Plan Nacional de Respuestas Sísmicas y ante la amenaza latente que representan 14 fallas tectónicas que tiene el país. Estamos las autoridades preparadas para responder. A pesar de que ninguna entidad o país está preparado para ver su país o provincia en específico con la SAR, nosotros hemos preparado ambos planes para responder. Pero bien decía el ministro Domínguez Brito allá en Santiago que no solamente debemos circuncribirnos a lo que son los planes de contingencia, sino que también debemos llevar un sinnúmero de acciones que van en el ánimo de preparar a la población. El ensayo se realizará el próximo miércoles 14 de marzo y procura mejorar las capacidades de respuesta ante cualquier eventualidad.